Y uno de los temas de gran relevancia en estos momentos es lo que está ocurriendo en Francia con respecto a las elecciones. Cerraron entonces las campañas electorales y los franceses están llamados el día de mañana, el domingo, a elegir a 577 diputados. Por un lado tenemos el partido oficialista del actual presidente Emmanuel Macron y por otro lado tenemos el partido de ultraderecha de Marine Le Pen que busca repetir la victoria pese al cordón sanitario, la alianza del centrismo y también la izquierda. Más de 50 candidatos y activistas han sido agredidos físicamente durante la campaña que es la más corta en la historia moderna en Francia y 30.000 policías serán desplegados todo este fin de semana y principalmente mañana para justamente prevenir problemas. Ayer, como te decía, fue el último día oficial de la campaña y hoy va a ser un día de descanso, un día de reflexión antes de que mañana abran justamente las urnas para las elecciones de segunda vuelta en distritos que no lograron elegir a un ganador absoluto la semana pasada. El mes pasado el presidente Emmanuel Macron sumió a su país en una agitación política al convocar a elecciones legislativas anticipadas después de que sus aliados centristas fueran derrotados en las elecciones europeas. Y explicó su decisión un poco sorpresiva, por supuesto, como una oportunidad para que los votantes franceses rechacen una inclinación hacia los extremos y reestructuren el Parlamento. Entonces, veremos mañana y te seguiremos informando, por supuesto, lo que va a ocurrir con respecto a estas elecciones legislativas en Francia. ¡Gracias!